¡Vamos, David! 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 ¡Van, Enzo! ¡Ven, Enzo! ¡ pont! ¡Ven, envíale! ¡Ven! ¡Vale, chancho! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Dale! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Abra, chanchito! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Abra, chanchito! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Abra, chanchito, a construir! ¡Abra, chanchito! ¡Rápido a la pared! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Tota! ¡Dale, Tota! ¡Dale! ¡Dale, Jolí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 Vamos a ir Tuya Pitti, tuya 32, L2 Prima Verde, negro Oscar, 1100 Arriba, arriba, arriba Buena Nacho, buena Nacho Bien, dale, dale Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 looking. Clinical JON Costco. Let's go. get folder. Sango. Let's go. you are limited to the output. Say. Let's go. All right. Let's go. We have that old music. No pasa nada, dale. ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Tirálo, pre! ¡Tirálo, pre! ¡Tirálo! Con verde y negro, en milanesa, amarilla, verde y negro. ¡Tirálo que la trae! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo que pegue! ¡Déjalo! ¡Atrás! 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 ¡Déjalo! ¡Ahorita para jugar! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Ganlo! ¡De al lado! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Déjalo. ¡Bien! ¡Buen navidad! ¡Déjalo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tenemos tiempo! ¡Tranquilo! ¡Muchicu sinking! ¡Léof! Vamos a jugar acá de nuevo Hay que volver Vamos a jugar 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 ¡Cons vì Para inteligencia En Gerardo �mot numes Vienes 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 ¡Ah, bienEsuito! ¡Ah, bienesuito! ¿Gracias? Aviletto ¡Ah, bienesuito gran! ¡ libanteña, admen茶io! ¡Bienesco! 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 ¡Vografía! ¡Bienesco! ¡快anose tiene que suerte! No tiene nada. ¡Cuál es la hora, cuál es! ¡Vamos! 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 ¡Lo puso! ¡Lo bajó! ¡Y el negro! ¡Pero no tan quiso en el arroz así! ¡Y el apoyo! ¡Ven! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡rale! ¿Qué pasa? ¿Aquí está aquí la flor? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos foca, ¿no? ¡Gracias! Rápido, mata, rápido. 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde lo hemos tenido? Y en algunas juntadas, por él. El principio año también tuvimos una salida, a veces las cintolas. ¿Dale? Sí, el palo, ¿sí? Sí. Sí, sí, se lo estaba teniendo. ¿La chiquita? ¡Dale! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Avisad a Matías que quedan 10! ¿Tú fue traído el penal? No, no traí, ¿cúrre? ¿Tení el bar? Mi expresión no da nada. Mi expresión no da nada. Si la meten. ¿Cúrreo, si vamos 12-10? Ahora 15-12. ¡Ale, Chévin! ¡Bien, Nachi! ¡Bien, Nachi! ¡Bien, Nachi! Tincho, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Si la meten al 14-20. ¿Cómo? Ah, pues. Arriba a nosotros. Pues, gracias. Si no a 12. Vamos. Abre un amante. Un saludo. Escuchando en el momento en el momento en el momento en el que se hará, a nuestro partido. ¡Cuidle, Nachi! No se quedó. Cuidle. ¡Cuidle, Nachi! ¡Cuidle! Escuchando en el momento en el momento en el momento en el momento. Quedan 7 minutos. Quedan 7 minutos. Quedan 8 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 minutos.